Manten ya mismo a toda la policía de Cataluña, revisen cada rincón de la casa de Pilar Eire, debajo de las escaleras, los cajones, donde sea. Tiene que haber cajas con pólvora en la residencia de la periodista catalana porque otra bomba acaba de activarse en el corazón del Palacio de la Zarzuela y tiene que ver con la reina Leticia. Eire ha activado lo que nadie quería que se hiciera público. La reina Leticia le ha mandado a decir al rey Felipe que no quiere saber más nada con su familia y sus intenciones de volver a Zarzuela, ahora que Iñaki Urangarín acaricia la libertad. Es más, Leticia no quiere ni siquiera dirigirle la palabra al condenado a prisión, ni mucho menos a las hermanas de Felipe. Y el lío no termina con la reina Leticia. De acuerdo a lo que sostiene Eire en su columna de lecturas, ni Elena ni Cristina hablan con su hermano, ni con su cuñada. Al principio, Leticia e Iñaki tenían muy buena sintonía al ser los dos plebeyos de la familia, pero cuando empezaron a aflorar las sospechas sobre Iñaki, Leticia cortó todo contacto con su cuñado y ni Cristina ni su marido la han perdonado jamás. Eire, en un vuelco inesperado en esta novela de misterio y suspenso en la cual se ha convertido la familia real, sugiere que mientras Leticia se hunde, las que están a salvo son las infantas Elena y Cristina, quienes a pesar del vacuna de EIC, viven ahora con la tranquilidad de que recibirán una fabulosa herencia de forma legal. Esto se debe porque Juan Carlos blanqueó fiscalmente su fortuna en los Emiratos Árabes y cuando muera, convertirá a las cuñadas de Leticia Ortiz en las mujeres más ricas de España, codeándose con Ana Patricia Botín, las hijas de Amancio Ortega o las Coplovich. Es decir, lo que pareció un castigo llamado exilio para Juan Carlos es en realidad un premio. Una vez más, Juan Carlos se sale con la suya. Y si se termina la monarquía en diez años como muchos creen, el rey Felipe y la reina Leticia se quedarán sin mayores ingresos. Cabe recordar que Felipe ha renunciado a la herencia de su padre. Con este gobierno, la monarquía no durará más de diez años, insiste Eire. Si acierta, quizás sean las hermanas las que deban ayudar económicamente a Felipe. En esta familia, claro que todo puede pasar. Gracias por ver el video.